Hola estimados, bienvenidos a esta nueva serie de desafíos en Onshape, soy Cristóbal, estamos con el FabLab de la Universidad del Paraíso y hoy lo que vamos a hacer dentro de nuestro desafío va a ser tomando la serie de objetos cotidianos de la casa para referenciarnos, vamos a modelar en 3D un tazón, un tazón así común y vamos a ocupar varias de las funciones que hemos ido viendo a través de los distintos vídeos tutoriales que hemos estado subiendo acá al canal, más agregar algunas otras funciones nuevas para poder orientarnos y ir aprendiendo y agregando pasos, vamos a aprender nuevas cosas con respecto al tema de los planos, a temas de lo que es el croquisado, de cómo estructurar mejor el dibujo y la referencia, etcétera. Entonces para ello, lo primero que me interesa como siempre, estamos acá en Onshape, es empezar a desaparecer los planos que no vayamos a ocupar, en este caso el derecho y el superior no los vamos a utilizar, vamos a utilizar el plano frontal. Luego, como siempre, vamos a hacer un sketch, vamos a pinchar nuestro plano frontal, nos vamos a orientar acá, y vamos a empezar a dibujar la siguiente forma. Primero vamos a hacer una línea, acá una línea vertical desde el centro de nuestra figura, o sea, desde el origen de nuestra figura, apretamos escape para decir que ya está lista, no se preocupen por las dimensiones, eso lo vamos a ir agregando dentro de un momento, vamos a indicar que esta es una línea de construcción, luego vamos a dibujar una siguiente línea, estar acá, no se preocupen por las dimensiones, solo vayan copiando estos pasos primero, y tercero vamos a hacer una seguida de líneas, vamos a hacer una línea acá, desde el punto de origen, horizontal, vamos a hacer una línea en ángulo, acá no se preocupen por el tema de la dimensión, aún no nos preocupamos por eso, así, luego vamos a hacer otra línea desde el punto de esta línea superior, hacia acá, y finalmente para cerrar esto vamos a hacer un arco de tres puntos, vamos a cerrar este punto de acá, de acá, y nuestro tercer punto ahí, no se preocupen por las dimensiones todavía, recuerden que solo estamos definiendo el dibujo, luego vamos a empezar a ordenar todo esto, entonces ya que tenemos esa figura de base, vamos a empezar a tomar ciertas dimensiones que necesitamos, la primera que me interesa sería extender un poco más esta línea, ya que nos va a servir para referencia para después, vamos a tomar como siempre, la herramienta de dimensión, que recuerden que la pueden tomar con el atajo B, o si no buscan en el panel de carrera, y vamos a tomar estas dos líneas de acá, recuerden que estamos trabajando en milímetros, le vamos a dar una dimensión de 100 milímetros, perfecto, ahí, vamos a tomar una siguiente medida, que va a ser este punto de acá, con respecto a este punto de acá de la base, vamos a extender acá recto, y le vamos a dar una altura de 40, vamos a hacer nuestra tercera dimensión que sería este radio de acá, le vamos a dar una dimensión de 90, y también una cosa interesante que no habíamos hecho antes, que era tomar este punto de acá, este punto de acá, y extendernos en esta dimensión, hacia este lado, para que nos indique un diámetro, si se dan cuenta acá me tomaría como desde el centro, sumando desde los dos extremos, acá me toma desde el centro de la figura, para generar un diámetro, en este caso el diámetro va a ser de 75, y lo mismo con la figura de arriba, vamos a tomar este punto de acá, punto final de la parte superior del tazón, nuestra línea constructiva, y nos acercamos de la mitad, hacia el otro extremo, para indicar que queremos el diámetro, vamos a dar acá una dimensión de 125, perfecto, entonces ya tendríamos ahí, si se dan cuenta, está todo el tazón, o sea, el perfil del tazón completamente negro, significa que está completamente definido, las cotas se ven un poco enredadas, las podemos ir desplazando para poder ordenar mejor esto, por ejemplo, para temas de orden visual, se dan cuenta ahí no está marcando la cota que indica que este está actuando como punto centro de un diámetro, etcétera, entonces estoy revisando acá porque lo tengo anotado, porque son varios pasos para poder ir haciendo este tazón, entonces ya ahí tendríamos el perfil base, lo otro que nos interesa hacer en base a ese perfil sería tomar ciertas líneas y hacer lo que se denomina un offset, vamos a buscar acá la herramienta de offset, acá con el atajo en la tecla o el teclado, y vamos a tomar esta línea de acá, esta línea de acá, y la curva que acabamos de revisar, y lo vamos a invertir hacia adentro, y le vamos a dar una dimensión de 6 milímetros, perfecto, ahora lo que nos faltaría si se dan cuenta, para que esto quede 100% definido, de nuevo tenemos dos puntos flotantes, que vendría siendo ese punto azul de ahí abajo y el punto azul de arriba, en ese caso para solucionar esto, lo que vamos a hacer es apretar escape para salirnos de la anterior herramienta, y vamos a buscar la herramienta de coincidente, acá está, vamos a pinchar acá en coincidente, pinchamos acá el punto azul que está suelto con la línea negra acá arriba, para que llegue hasta ese borde y ahí queda 100% definido, y acá abajo exactamente lo mismo, pinchamos el punto azul y nuestra línea, y ahí ya quedaría definido, no es más que eso, eso es lo que necesitamos para que esto quede completamente definido, y no tengamos estos problemas de, como se llama, de manipulación del elemento al momento de generar lo que vendría siendo nuestra figura sólida, entonces, dicho eso, esto ya estaría, por así decirlo, ok, para empezar a hacer la figura base, entonces le damos acá, vamos a hacer, ocupar la herramienta revolución, recuerden que lo vimos en un tutorial anterior, por si tienen alguna duda, y vamos a tomar, las caras que nos interesan tomar serían esta y esta cara, para el sketch, y recuerden que nuestro eje revolución, en este caso por eso dibujamos esta línea, para que nos ayude a poder hacer el eje, y nos vamos a ir a ordenar acá, para poder visualizar lo que estamos haciendo, en vista isométrica, y ahí estaría cómo se ve la figura que estamos dibujando, acá nos interesa que sea un patrón completo, y acuérdense que estamos haciendo un sólido, entonces le damos clic a verde, estaría ok eso, estaría correcto el dibujo al tazón, recuerden que a esto le pueden hacer clic con botón derecho, para cambiar los nombres, así se pueden ir ordenando de mejor manera, para cuando estamos dibujando, cuando es un solo archivo pequeño, es fácil ordenarse, cierto, pero si tenemos muchas partes y piezas, ya es mejor irle agregando nombre a estas cosas, para que no nos perdamos, ya entonces, ahí para modificar los nombres, un pequeño tip, y luego, lo otro que tendríamos que hacer sería un segundo sketch, ocupando de nuevo nuestro plano frontal, nos vamos acá a hacer un nuevo sketch, ponemos de frente al plano, y lo que vamos a hacer va a ser dibujar, recuerden que manteniendo un día la rueda del mouse, puedo desplazarme así, tipo paneo, que se llama como mantener de frente la vista, sin girar ni nada, lo que vamos a hacer acá, va a ser dibujar otra figura, otro sketch, lo vamos a hacer un poco más alzada, no se preocupen, después van a agregarle dimensión, recuerden que es más importante resolver el asunto de él, de cómo se llama, de nuestro croquis primero, luego podemos ir haciendo las restricciones y las dimensiones, le damos ok, vamos a convertir esta línea en una línea constructiva, y vamos a hacer acá, un arco de tres puntos, que va a ser en base a esta línea de acá, y si hacemos zoom, que nuestro arco coincida con el punto centro de esta línea, con la mitad, si no alcanza a coincidir, lo que haremos es que, vamos a dejarlo acá, y lo que tenemos que hacer ahora es, para poder ordenar esto, sería darle, empezar a darle relaciones y posicionamiento, entonces, este arco de tres puntos de acá, le vamos a dar una relación tangente, con esta línea, y vamos a hacer coincidente, este punto del arco, con la línea constructiva, ahí, perfecto, acuerden, tangente y coincidente, son las restricciones que nos interesan, y lo otro que tenemos que hacer, sería, darle, altura a esto, con la herramienta de dimensión, vamos a darle, un dimensionamiento acá, desde la base, le vamos a dar una altura de 25, y, le vamos a dar, una segunda altura, desde este punto de acá, de 85, ya se están dando cuenta, ahí todo se va, posicionando, y lo que nos faltaría, para dejar esto, completo, ya sería, hacer coincidir esto, con, el perfil del tazón, si se dan cuenta, por eso, hicimos todo, el asunto de, cómo dibujar el sketch, al principio, con ese offset, y todo, porque, este punto de acá, acuérdense, a presionar escape, si están, metidos dentro de alguna herramienta, para que no estén, activando algo que no quieren, vamos a poner coincidente, en este punto de acá, con respecto a esta línea, y, este punto de acá, con respecto, a, esta línea de, más eso, este coincidente de acá, con esta línea de acá, perfecto, me equivocado y presionaba ahí arriba, sería este el perfil, coincidente, coincidente y coincidente acá, y, con eso, ya tendríamos, listo, el perfil base, que requerimos, para poder, hacer lo que vendría siendo, estamos dibujando, por si no se habían dado cuenta, el mango, de nuestra figura, entonces, que es lo que vamos a hacer ahora, damos click a enter, o sea, o a verde, para validar, y lo que nos faltaría, sería dibujar, una elipse, en este punto de acá, pero, ¿cómo lo vamos a dibujar, cierto? ahí está la gran pregunta, necesitamos un plano, que esté justamente, intersectando, en este punto de acá, y para aquello, vamos a tener que generar, un nuevo plano, vamos acá a la herramienta plana, y, vamos a ir acá a la última opción, que ya se dice, curve point, o, punto y curva, en este caso, lo que te solicita, es, una curva, que en este caso, es esta línea, y este punto de acá, para poder dibujar, ese plano, que si no, mantenemos click, con el botón derecho, vemos la vista isométrica, también podemos verlo acá, para visualizarlo, de mejor manera, entonces le damos, verde, para validar, y ya tendríamos, ese plano, listo, que es, lo otro que nos faltaría hacer, nos faltaría, dibujar, en nuestro nuevo plano acá, vamos a, a, desaparecer el tazón, por un momento, para no, como se llama, marearnos con tanta figura, nos vamos a posicionar, en nuestro plano, sketch, vamos a dibujar acá, y aquí, clic con el botón derecho, encima de nuestro nuevo sketch, ponemos acá la última opción, view normal, to sketch plane, o vista normal, al plano, que esto es para dejarlo de frente, ok, eso es súper importante, porque, si yo por ejemplo, estoy dibujando, y tengo una pequeña inclinación, por muy pequeña que sea, igual me deforma la perspectiva, lo que estoy, dibujando en el croquis, entonces, dicho eso, nos vamos acá, a la herramienta, dentro del, kit de círculo, nos vamos a la herramienta elipse, presionamos acá, en nuestro origen, ese es nuestro punto de referencia, y dibujamos ahí, la elipse, hacemos clic dos veces, porque tiene dos dimensiones, no se preocupen, lo importante acá, es, el asunto de la dimensión, de la elipse, entonces, ahí estaría, 14, 14, y desde acá, hacia este costado, 10, de dimensión, entonces, con eso tendríamos, el perfil, de nuestro tazón, del mango del tazón, estaría correcto ahí eso, y luego le vamos a dar, a la verde, para validar, lo vamos a posicionar, en vista isométrica, para ordenar un poco, como estamos, seleccionando los elementos, hacemos zoom, y luego vamos a tomar acá, la herramienta suite, lo que vamos a hacer, que recuerden, suite es barrio, en vez de seleccionar, como un nuevo sólido, lo que vamos a hacer, va a ser, agregar, que es la segunda pestaña acá, a un sólido existente, que va a ser, en este caso, nuestro, tazón, el cuerpo del tazón, que ya está dibujado, entonces tenemos acá, el perfil, que acabamos de dibujar, y luego elegimos nuestro perfil, que vendría siendo, estos dos segmentos de acá, y nuestro merge scope, que se llama como nuestro, sólido objetivo, desde donde vamos a hacer, la operación, ¿cierto? vendría siendo ese, de ahí que, lo activamos para visualizarlo, ¿no? y ahí tendríamos ya visto, como se, genera el mango, pero la gracia, es que esto, no se está generando, como un sólido independiente, sino que se está agregando, al sólido ya existente, que en este caso, vendría siendo, el cuerpo base de nuestro tazón, entonces le damos clic, al verde para validar, empezamos a desaparecer, los planos que no estamos utilizando, por ejemplo, ese acá, ya podríamos desaparecer también, el plano frontal, y todavía faltaría, un último elemento, que para ello, necesito, desaparecer el tazón de nuevo, y por eso he mantenido, activado el sketch aún, que vendría siendo, recuerden que estos sketches, nos sirven para, generar geometría, pero también para eliminar, entonces vamos a hacer acá, nuevamente una revolución, con el perfil central, del sketch, y va a ser, para remover, nuestro eje revolución, va a ser, este perfil de acá, de nuevo nuestra, línea, de eje, y, nuestro merge scope, que vendría siendo, el, el sólido, a seleccionar, a trabajar, vendría siendo, el perfil, el cuerpo, principal del tazón, entonces, dicho eso, se dan cuenta, ahí ya genera el vaciado, y ya tendríamos, el cuerpo del tazón, completamente generado, con su correspondiente mango, vamos a posicionarnos, acá en isométrico, que se me escapó, un poco la vista, ok, y acá ya podríamos, de nuevo, esconder el perfil, del, del croquis, que estábamos utilizando, para trabajar, aquí ya, para poder agregarle, más nivel de detalle, por ejemplo, podríamos aplicar, un pequeño fillet, a la base, de nuestro tazón, nos vamos a posicionar, de frente, para ordenarnos, en cómo se visualiza, por ejemplo, un fillet, de 15 milímetros, de diámetro, o menos, podría ser, inclusive 10, ok, ahí para darle, un pequeño redondeo, a la base, y también le podríamos, dar redondeo, a la zona interna, del perfil, que vendría siendo, la parte que entra, en contacto, con la boca, cierto, como por ejemplo, esta parte de acá, y obviamente, me da un error, porque es muy grande, le damos, un número más pequeño, a ver si me lo acepta, 2.5 milímetros, enter, si se dan cuenta, ahí ya tendríamos, completado nuestro tazón, lo último que faltaría, sería, cambiar el estilo de visualización, para desaparecer, los elementos, que nos incomodan, el cómo se ve esto, si se dan cuenta, este día tendríamos, la taza completamente, arreglizada, recordarles que esto, igual que anteriores figuras, también, le podemos cambiar, temas como el color, etcétera, y para visualizarlo, algún, como se llama, color de nuestro agrado, por ejemplo, a mí me gusta, como se ve en ese, como grisáceo ahí, así que le voy a dar ok, y ahí ya tendríamos listo, nuestro tazón, si se dan cuenta, no es tan complejo, más, nos preocupamos, de croquisar correctamente, todas las partes, del dibujo, y de poder posicionar, correctamente, los elementos, y las operaciones, son bastante sencillas, si se dieron cuenta, aplicamos, dos revoluciones, un barrido, y un par de redondeos, para darle, un acabado final, entonces, sepan que, es muy importante, que, resuelta, primero la parte de dibujo, así como yo les recomiendo, siempre anotarlo en un papel, primero, como los pasos más esenciales, de cómo lo tienen pensado, en sus mentes, para luego, poder empezar a ir a resolver, a lo que vendría siendo ya, el detalle más técnico, de cómo se vinculan, los elementos del croquis, y poder resolver, de manera más fluida, lo que vendría siendo, el diseño, o el modelado, de nuestro objeto, espero que les haya gustado, este desafío creativo, y nos estamos viendo, en un siguiente video, muchas gracias.